buenos días a todos muchísimas gracias vamos a empezar con el seminario de hoy a nombre del grupo técnico de seminarios les agradecemos a todos su presencia en los seminarios virtuales de investigación hoy contamos con la presencia del doctor daniel cruz delgado a quien le damos la más cordial bienvenida nuestro invitado el doctor daniel cruz estudió física en el instituto de ciencias nucleares en la universidad nacional autónoma de méxico donde recibió su doctorado desde 2018 ha estado realizando el postdoctorado en el colegio de óptica y fotónica creol en la universidad de florida central ucf las áreas de investigación y desarrollo del doctor daniel cruz son óptica cuántica óptica no lineal fotónica y fibras ópticas y cuenta con una amplia experiencia en estas áreas así como en beam shaping y pulse tailoring pues sin más preámbulo le damos las gracias por aceptar nuestra invitación también agradecemos el contacto con el doctor roberto ramírez y sin más preámbulo por favor nos va a hablar de su trabajo más reciente muchas gracias buenos días a todos los presentes gracias por estar aquí en el seminario muchas gracias al doctor roberto ramírez y laura elena rosales por invitarme a dar la plática y pues yo les voy a hablar un poco sobre el último trabajo que hemos estado haciendo ahí en el colegio de óptica y fotónica en la universidad de florida central y se titula manipulación de las propiedades espacio temporales de pulsos de luz este trabajo es un trabajo conjunto entre miembros de la universidad de florida y también este personas en los laboratorios de bellas que están en new jersey un poco más arriba de nosotros bueno voy a empezar con un poco de de propaganda ahí nosotros básicamente el grupo donde yo he estado integrado ya casi por cinco años se dedica a la fabricación de fibra óptica que es no necesariamente la fibra óptica que nosotros usamos convencionalmente para telecom que es solamente un núcleo sino que el grupo se dedica a explorar diversas aproximaciones para ver si podemos ser algo más como incrementar el ancho de banda o tener este delivery para para cosas de alta energía o ese tipo de cosas entonces pues el grupo cuenta con una una fibra donde donde se hace una torre donde se hace la fibra pero y bueno la la técnica básica consiste en insertar como va varias estructuras de vidrio y después llevarlas a la torre y de ahí pasarlas a fibra nosotros también este contamos con un MCBD que es básicamente la parte que nos permite hacer las preformas de fibra donde se pueden añadir los diferentes este dopantes que se necesitan para detener los diferentes índices de refracción bueno este es más o menos el proceso que uno usaría para hacer fibra donde tenemos la torre que la podemos pasar a fibra y este es más o menos podemos ver aquí a la derecha una de las estructuras que tiene que ver con una fibra multicore que básicamente eso serviría para hacer este multiplexado de información es más o menos el tipo de infraestructura que tiene ahí el laboratorio aquí este una una vista sobre este tipo de fibras donde tenemos diferentes núcleos y bueno se pueden hacer una variedad infinita de diferentes tipos de fibra para diferentes tipos de aplicaciones que es básicamente lo que lo que el grupo hace la plataforma de fibra para diferentes aplicaciones y bueno regresando cerrando un poco la propaganda y regresando al tópico principal de la plática bueno yo voy a hablar sobre el control espaciotemporal de luz y bueno usualmente esto no es relativamente nuevo porque por ejemplo la el control sobre el perfil transversal de luz tiene tiene cierta historia donde se hacen estudios sobre haces no difraccionales o haces que se pueden auto regenerar como los vesel o que tienen auto aceleración como los aire etcétera y eso corresponde usualmente a la parte de la manipulación transversal de la luz por otra parte también tenemos la manipulación temporal de la luz la cual nos permite por ejemplo tener este sistemas donde podemos generar cantidades muy grandes de energía por ejemplo hace 2018 fue que ganó este el nobel estas dos personas por la técnica de amplificar este pulsos con chip y después volverlos a comprimir pero últimamente ha habido un creciente interés en combinar ambas aproximaciones para poder tener un control total sobre los diferentes grados de libertad que tiene la luz por ejemplo espaciales y temporales por ejemplo aquí este es un trabajo que se acaba de publicar apenas hace dos años y bueno este tipo de aproximaciones donde se tiene total acceso a los diferentes grados de libertad de la luz pues puede tener mayores implicaciones en óptica no lineal en otro tipo de amplificadores por ejemplo en redes por ejemplo cuánticas y clásicas también nos puede abrir este nuevos campos en microscopía y por ejemplo en maquinación porque también es necesario jugar con ambos con todos los diferentes grados de libertad de la luz entonces por ejemplo aquí ha habido algunos tipos de trabajos que ya han estado manipulando diferentes grados de libertad de la luz por ejemplo el primero a la izquierda donde acceden a un grado al grado temporal y a un grado espacial para crear sábanas que son adifraccionales por ejemplo aquí en medio tenemos este vórtices espaciotemporales donde en lugar de que la luz el momento angular sea perpendicular a la propagación de la luz es transversal a la propagación de la luz y por ejemplo este otro a la derecha donde conociendo las propiedades de una guía de onda se pueden acceder como a generar diferentes estructuras a la salida mediante la función de transmisión entonces cómo es posible que nosotros hagamos eso bueno lo que queremos dentro de todo es acceder a los grados de libertad espectro temporales vamos a trabajar con pulsos de luz entonces los pulsos de luz están generados por una variedad de diferentes longitudes de onda y además queremos asignarle a esos diferentes componentes espectrales diferentes modos espaciales por ejemplo aquí podemos ver algunos elementos de la base Hermit Gauss de tal forma que podamos jugar con todos esos grados de libertad y podamos generar estructuras como esta que vemos aquí a la derecha usualmente este tipo de mapa es un espectrograma donde tenemos el tiempo en una dirección y la longitud de onda en el otro eje y aquí podemos ver este cuál es el tipo de modulación espectral que tiene y lo que queremos como habíamos comentado es asignar diferentes estructuras espaciales a diferentes longitudes de onda dentro del pulso y bueno cómo es que podemos lograr esto primero vamos a empezar con la manipulación de la parte espectro temporal pero no hay hasta la fecha ningún tipo de dispositivo que nos permita acceder a la modulación en el dominio temporal porque estamos hablando de pulsos de luz que por lo regular son del orden de femtosegundos entonces no hay ningún tipo de sistema que nos permita modificar eso no hay electrónica lo suficientemente rápida que nos permita acceder a la manipulación de la luz en el dominio temporal entonces qué es lo que vamos a hacer bueno entonces podemos recurrir al espacio conjugado que es el espacio de frecuencias y en el espacio de frecuencias sí que podemos hacer la modulación usualmente esto se lleva a cabo a través de un dispositivo que se llama pulshaper que básicamente es acceder a los diferentes longitudes de onda del pulso y asignarles diferentes tiempos de arriba por ejemplo la idea principal aquí consiste en aplicar una operación lineal en la cual tenemos nuestro pulso inicial en el espacio de frecuencia le aplicamos una función de respuesta y vamos a tener un campo de salida eso lo podemos ver aquí este es un pulshaper que está en la configuración que es doblada solamente tiene la mitad de los elementos y tenemos nuestro pulso de entrada que interactúa con un elemento difractivo como puede ser una rejilla también puede ser un prisma pero las rejillas son las que tienen una mayor eficiencia de difracción después tenemos una lente cilíndrica en este caso para aplicar la transformada de Fourier sobre el plano de la rejilla y finalmente en el otro plano de Fourier vamos a aplicar un elemento de fase bueno entonces en el otro plano de Fourier de la lente vamos a colocar el elemento de fase que en este caso va a ser un modulador espacial de luz que básicamente es una pantalla de cristal líquido a la cual le podemos aplicar diferentes voltajes en términos del voltaje podemos acceder a diferentes escalas de fase y eso nos va a servir para hacer la modulación espectral de nuestro pulso una vez que hemos aplicado la modulación de fase en el plano del modulador básicamente la luz se refleja y es recombinada en una operación inversa y eso lo que nos va a permitir por ejemplo si vemos aquí a la derecha es que vamos a tener el mismo tipo de entrada donde es un pulso donde todas las longitudes donde están al mismo tiempo una vez que abrimos el espectro en el plano del modulador podemos aplicar diferentes tipos de funciones solamente con la fase y una vez que se recombina el pulso vamos a tener acceso a diferentes tipos de salidas por ejemplo pulsos con chirp o pulsos donde no le hacemos nada pero simplemente le podemos aplicar un retraso o un adelanto respecto del pulso original entonces esta técnica es muy poderosa porque nos permite hacer la manipulación temporal sin tener que tener un elemento que funcione en el mismo orden de magnitud de tiempo del pulso esto es usualmente el pulshaper y este bueno es data más o menos como de finales de los 80 pero por ejemplo nosotros lo que hicimos fue utilizar una pantalla que es 2D entonces ocupamos el otro eje de la pantalla para hacer una desviación espacial de estos diferentes haces entonces si aplicamos una rampa lo que va a suceder es que podemos desviar el as aquí a la salida y vamos a tener un conjunto de haces gaussianos que cada uno de ellos tiene una modulación espectral diferente entonces bueno con esta primera parte que corresponde a nuestra transformación lo que podemos hacer es generar un arreglo vertical de haces donde cada uno de ellos tiene una diferente modulación espectral después que es lo que vamos a hacer con esto bueno vamos a un sistema de transformación espacial conocido como conversión de luz de multiplano donde básicamente la luz que está los diferentes el arreglo vertical de haces gaussianos va a interactuar con un arreglo de fases en este caso 6 fases y va a estar interactuando entre estas fases un espejo básicamente es propagación de espacio libre tenemos 6 planos y en cada uno de esos planos lo que va a suceder es que las en el dominio espacial va a ir adquiriendo fase de tal forma que va a ir migrando de algo que originalmente era gaussiano hacia algo que ya no es necesariamente gaussiano algo que es muy importante aquí es que este arreglo a la entrada es un arreglo vertical y el arreglo a la salida es un arreglo que es este es concéntrico pero además cada uno de estos elementos dependiendo de la posición va a ser mapeado a un modo de orden superior diferente entre ellos y esto como lo logramos bueno básicamente lo que tenemos es un algoritmo que va a tratar de empatar las fases de los diferentes modos en cada uno de los diferentes planos de interacción con un modulador espacial en este caso volvemos a utilizar un modulador espacial de fase y un espejo que se sitúa en frente a unos cuantos centímetros y de tal forma vamos a lograr el mapeo espacial este tipo de transformación la podemos pensar como una matriz de transformación donde dependiendo de cuál es la posición de entrada va a ser cuál va a ser el tipo de modo a la salida y todos ellos van a viajar colineales uno respecto del otro algo que es muy interesante bueno estos son los trabajos donde se ha desarrollado ese tipo de técnica el algoritmo y lo que es muy importante es que por ejemplo para tres modos que es los que nosotros vamos a tener accesibles en este sistema tenemos un ancho de banda grandísimo esto va a depender del número de modos con los cuales estemos trabajando y de la longitud de onda central con la cual este sea nuestra fuente ok entonces ya tenemos básicamente las dos piezas que necesitamos para construir la manipulación total de los diferentes grados de luz tenemos la parte temporal y tenemos la parte espacial entonces ahora los podemos poner juntos esto se va a ver más o menos de este estilo si vemos a la izquierda vamos a tener nuestro láser que es un láser pulsado de 6.4 nanómetros de ancho de banda y básicamente primero vamos a acceder a la parte espectral temporal del pulso y una vez que hemos creado el arreglo lineal de haces gaussianos vamos a hacer el mapeo espacial bueno pero ahora esto como lo vamos a caracterizar el asunto es que esto es bastante complejo y en términos prácticos vamos a requerir de una técnica que nos permita capturar todos los diferentes grados de libertad a los cuales estamos accediendo para eso nosotros montamos un sistema que básicamente es un sistema tomográfico donde vamos a interrogar al recorrer el pulso de referencia que es tomado aquí desde el principio vamos a tener el señal que es el manipulado y el referencia que nos va a servir para interrogar nuestra señal y este tiempo, esta referencia la podemos cambiar para escanear toda la diferente dinámica que va a adquirir el pulso de señal bueno este tipo de sistema nos va a permitir generar estructuras que son separables y además algo que es muy importante nos va a permitir generar estructuras que son no separables porque son no separables bueno porque el campo total es la suma de las partes particulares entonces aquí tenemos esta estructura aquí solo podemos ver la parte espacial no podemos ver la parte espectro temporal pero ya cada una de ellas cuenta con una diferente estructura espacial entonces eso es no separable entonces aquí es un poco más de explicación acerca de la forma en la cual vamos a hacer la caracterización de las estructuras que generamos y esto se basa en holografía fuera de eje entonces tenemos nuestra referencia que va a ser una onda plana es muy importante que sea una onda plana o al menos que sea una onda que nosotros sepamos que hayamos caracterizado previamente porque la vamos a combinar con la onda que no sabemos que es exactamente con la que vamos a interrogar entonces el principio de la holografía básicamente es con una cámara con un arreglo 2D vamos a tomar las diferentes fotografías a un tiempo particular vamos a escanear sobre el tiempo de la suma de la referencia más la señal y eso lo podemos descomponer si lo escribimos en sus diferentes componentes en una parte conocida como DC que básicamente aquí no hay nada de información sobre la posible fase del campo y un par más de componentes donde una de ellas está conocida como real y la otra como el gemelo esta sí que carga la información de fase que es necesaria para reconstruir el campo complejo ¿por qué necesitamos el campo complejo? bueno porque usualmente una cámara, un arreglo 2D que solo nos permita ver la intensidad no nos va a dar toda la información que necesitamos para reconstruir el campo entonces una vez que tenemos una de estas fotografías en la cámara por ejemplo se va a ver como esta que está aquí donde tenemos la interferencia entre las dos ondas si aplicamos una transformada de Fourier espacial pues vamos a poder descomponer las tres partes de las cuales habíamos estado hablando podemos hacer un... recortar el espacio de momentos y al aplicar una segunda transformada de Fourier vamos a ser capaces de recobrar la estructura compleja del campo esto es muy importante porque de la fotografía nosotros nunca vamos a poder saber cuál es la fase que carga el campo y bueno entonces ahora que otra cosa podemos hacer bueno como les había comentado tenemos nuestro pulso de referencia el cual vamos a retrasar o adelantar respecto de la señal de tal forma que podemos escanear la dinámica eso nos va a dar la dimensión de tiempo y para poder tener la dimensión espectral vamos a recurrir a un pasabandas y la forma que vamos a hacer para poder escanear las diferentes longitudes de onda es que un pasabandas, la longitud de onda central de transmisión depende del ángulo de incidencia entonces si nosotros jugamos con ese ángulo de incidencia vamos a poder escanear sobre las diferentes componentes espectrales de nuestro pulso que se ha generado por ejemplo aquí lo que nosotros queríamos es tener un pulso de tal forma que va a tener chirp positivo quiere decir que las longitudes de onda menores van a llegar antes y lo vamos a hacer de tal forma que la mitad de las longitudes de onda que son las longitudes de onda cortas van a cargar una vorticidad menos uno más uno perdón mientras que las longitudes de onda mayores van a cargar una vorticidad negativa entonces esto lo podemos ver aquí en este mapa que es de espectro tiempo como una especie de espectrograma donde han sido asignadas diferentes propiedades espaciales a diferentes secciones del pulso si esto vamos y lo programamos en nuestro sistema y luego lo medimos, lo interrogamos vamos a recobrar uno de estos mapas por ejemplo aquí tenemos tiempo y tenemos longitud de onda los cuales son generados a partir de adelantar o retrasar la referencia y a partir de escanear diferentes ángulos en nuestro espectro en nuestro pasabanda perdón pero cada uno de estos superpixeles nos arroja información acerca de la estructura espacial que tiene el pulso en esas diferentes secciones entonces si recuerdan nosotros lo que queríamos era localizar dos diferentes vorticidades en dos secciones diferentes del pulso y además asignar una función de chirp lineal en este caso por eso es que se ve elongada toda esta estructura y si se dan cuenta aquí la vorticidad es diferente a la vorticidad de acá siendo más uno y menos uno respectivamente aquí básicamente este mapa aparte de todo eso nos está enseñando algo más porque en color estamos viendo la fase de menos pi a pi y en brillantez estamos viendo la intensidad entonces este mapa es muy conveniente para representar este tipo de estructuras espaciales en lugar de representarlas con flechas o por separado solo intensidad o solo fase en este mapa podemos combinar toda esa información compleja espacial y se ven como de este estilo entonces si lo notan son como las clásicas zonas que esperamos ver cuando tenemos momento angular orbital y cada uno de ellos está asignado a diferentes secciones del pulso tal como queríamos en el diseño otra cosa que podemos hacer es una aquí es un poco más visual lo que podemos hacer es escoger una base en este caso la base de la Gergauss para hacer una descomposición de esos elementos espaciales y en este caso escogemos los colores rojo, verde, azul de tal forma que a las diferentes vorticidades les podemos asignar uno de estos colores y en este mapa donde tenemos nuevamente el tiempo y la longitud de onda ahora es mucho más claro que estas longitudes de onda superiores tienen un momento angular menos uno mientras que las inferiores tienen un momento angular más uno entonces tenemos nuestro pulso que tiene chirp lineal y además tiene diferentes componentes espaciales en diferentes partes del espectro y por ejemplo si reconstruimos la isointensidad de este tipo de estructuras va a suceder este tipo de cosas podemos reconstruirla y nos va a dar una especie de dona que está elongada en el eje temporal y aquí podemos ver que efectivamente hay un agujero en medio porque todo el A siempre es con momento angular orbital más y menos uno pero cada uno de ellos tiene solamente este agujero y tienen que tener más o menos las mismas dimensiones espaciales y se ve más o menos de este estilo bueno ahora lo que decidimos hacer es en lugar de generar solamente una estructura donde asignamos diferentes propiedades espaciales a diferentes secciones del espectro ahora vamos a generar un tren de pulsos que cada uno de ellos va a tener asignado una estructura espacial diferente en este caso por ejemplo los modos LP que son modos que se soportan en guías de onda como las fibras lo cual es muy interesante porque esto sirve para tecnologías basadas en fibra entonces tenemos los modos LP1-1 que son como estos dos lóbulos y aparte vamos a tener el modo fundamental y aparte una cosa más que queremos es que cada uno de ellos cargue una función espectral diferente cada uno de ellos va a tener un chip diferente esto es lo que queremos generar en el laboratorio entonces vamos programamos nuestro sistema y efectivamente seguimos haciendo la interrogación temporal espectral y aquí tenemos tres elementos y cada uno de estos elementos coincide bastante bien con lo que habíamos planeado para el diseño entonces aquí tenemos el LP1-1 el fundamental y el otro LP1-1 que es ortogonal al primer LP1-1 una vez más podemos ir a hacer el descomponer nuestra base en por ejemplo nuevamente la Gergauss y si se dan cuenta aquí es mucho más visible ver que cada uno de ellos tiene una función espectral diferente y además por ejemplo el color morado que viene de la combinación de rojo y azul nos quiere decir que efectivamente aquí hemos logrado un modo LP1-1 en este caso el fundamental pues obviamente está representado por verde y tenemos este tipo de estructura en esta también podemos hacer la reconstrucción de la isointensidad y justamente podemos observar que tenemos las estructuras que son guiadas en fibra los modos LP1-1 aquí tenemos una vista dinámica donde podemos ver que efectivamente se trata de las estructuras que son guiadas en fibra ahora lo que podemos hacer es ya vimos que podemos reconfigurar la parte temporal de nuestro sistema para generar diferentes pulsos con diferentes chirp o generar un tren de pulsos pero también podemos cambiar la configuración espacial de nuestro sistema de tal forma que ahora en lugar de tener la base de tres elementos que son los Hermit Gauss 0.1, 1.0 y 0.0 ahora queremos generar este tipo de base donde va a ser la base Hermit Gauss todavía pero ahora vamos a tener acceso a la 0.1 a 0.0 y a 0.2 y en este caso lo que vamos a hacer es generar un tren de pulsos donde cada uno de ellos no tiene chirp es decir, todas las componentes de frecuencia van a viajar en el mismo tiempo pero solo queríamos cambiar la librería que teníamos en nuestro mapeo espacial entonces una vez más programamos eso en nuestro sistema hacemos el análisis y si se dan cuenta aquí tenemos estas tres estructuras que si hacemos una vista podemos detectar que efectivamente tienen las componentes espaciales que nosotros deseamos que tuviera desde el principio si hacemos la descomposición pero esta vez en lugar de los Laguer Gauss lo hacemos en estos Hermit Gauss donde nuevamente asignamos rojo verde y azul podemos claramente ver que las tres estructuras están ahí presentes lo cual quiere decir que tenemos una buena pureza de las estructuras espaciales que estamos generando cada una de ellas está posicionada en diferentes tiempos y todas ellas tienen todas las longitudes de onda llegan al mismo tiempo que es no hacerles nada solo estamos haciendo una desviación temporal aquí está la una figura cerca de la iso-intensidad y efectivamente coincide con los modos que nosotros habíamos deseado generar desde el principio bueno aquí tenemos otro tipo de manipulación aquí lo que nos interesaba era ver que efectivamente podíamos acceder como con bastante control a los diferentes grados de libertad entonces lo que hicimos fue generar si se fijan en esta figura hasta arriba empezamos con dos pulsos donde uno de los pulsos está posicionado en el tiempo positivo uno está en el tiempo negativo eso solo quiere decir respecto del pulso de referencia y en este caso este que es amarillo es amarillo porque es la combinación de dos elementos es la combinación del fundamental más la combinación de la vorticidad negativa y lo que vamos a hacer es que vamos a ir moviendo la componente fundamental poco a poco vamos a ir desplazando su tiempo de tal forma que se va a mover desde coincidir con uno el que tiene la vorticidad negativa hasta que al final coincida con la vorticidad positiva aquí tenemos los diferentes y su intensidades y básicamente podemos ver ese tipo de comportamiento empezamos solamente con dos estructuras aquí se empiezan a dividir tenemos bien definidas las tres estructuras y finalmente acaba integrándose a la estructura con la vorticidad positiva pero bueno podemos hacer también otro tipo de cosas que son un poco más rebuscadas pero nos permiten explorar los límites y capacidades de este tipo de sistema entonces aquí vamos a empezar nuevamente con dos pulsos solamente que vamos a asignar diferentes longitudes de onda a diferentes estructuras espaciales nuevamente aquí el verde si recuerdan es el fundamental entonces en este caso fundamental va a estar en las longitudes de onda mayor en este caso va a estar en las longitudes de onda menor y tenemos las dos estructuras con momento orbital angular menos uno y más uno y lo que deseamos es intercambiar la posición de esta y de esta de forma secuencial entonces en el siguiente mapa lo que vemos es que estas estructuras fundamentales permanecen en el mismo tiempo pero aquí tenemos que modificar la parte temporal pero además también la sección espectral a la cual pertenecen estas dos estructuras en el centro se encuentran y nuevamente si recuerdan si combinamos momento angular más y menos uno que están asignados a rojo y azul vamos a tener una estructura que es púrpura y finalmente aquí acaban pasando hacia la otra configuración que es totalmente opuesta a la que teníamos al principio aquí a la derecha podemos ver ese tipo de comportamiento donde empezamos con dos dos pulsos se van dividiendo estos dos pulsos hasta que en la figura de en medio efectivamente tenemos estos dos lóbulos que corresponden con un modo tipo LP11 y finalmente se vuelven a combinar de tal forma que al final tenemos solamente dos pulsos solamente que su estructura de momento angular orbital es invertida respecto de la inicial entonces en resumen que hemos hecho con esta con este trabajo bueno pues hemos demostrado que podemos acceder a los diferentes grados de libertad de la luz por ejemplo la parte temporal y la parte espacial lo cual es muy importante porque hasta ahora no se había podido hacer eso con tres dimensiones como les había comentado al principio eso se había hecho con solo dos dimensiones una parte temporal y una parte espacial pero en este caso nosotros lo podemos hacer con las dos partes espaciales y con la parte temporal lo cual nos da como muchísima versatilidad en el tipo de estructuras que podemos generar es muy importante también que nosotros podemos subir el número de modos que tenemos en este caso solo fueron tres tres elementos de base espacial con los cuales pudimos jugar pero en principio eso si si trabajamos un poco más en el diseño podemos llevarlo a un número bastante más alto tal vez como del orden de varias decenas es interesante también notar que este tipo de estructuras funcionan bastante bien en un ancho de banda que cubre hasta no se decenas de nanómetros lo cual es bastante eh poderoso si queremos hacer no sé cosas como telecomunicaciones o algún tipo otro de aplicaciones como no lineal y también en se podría implementar esto a la otra polarización todo lo que les he mostrado hasta ahora solo incluye un grado de polarización entonces además se podría pensar acerca de estas estructuras pero vectoriales y bueno esto puede encontrar aplicaciones en muchísimos campos en amplificadores de fibra porque tenemos el tipo de base que es necesaria para fibra tenemos podemos excitar todos los diferentes diferentes modos podemos asignarles diferentes este estructuras temporales y esto también puede ser interesante para cosas de óptica no lineal por ejemplo o comunicaciones o algunas otras y bueno este trabajo si están más interesados lo pueden lo pueden revisar en esta referencia que aparece por aquí y pues muchas gracias por su atención aquí les presento algunos de los de los miembros pasados y presentes del grupo este es a Rodrigo Mezcua que es el el investigador principal del grupo este es a Enrique Antonio López él es básicamente la persona que opera la torre donde todas las fibras son fabricadas y tenemos este un grupo de estudiantes postdoctorales y de estudiantes de doctorado que pertenecen ahí al grupo y pues muchas gracias muchísimas gracias por esta plática tan interesante aún no tenemos preguntas en el chat no sé si alguien quiere hacer en este momento tenemos suficiente tiempo alguna pregunta yo quisiera este si puedo Laura claro que sí bueno antes que nada felicitar a Daniel yo bueno comentarles a los demás chicos del sitio que están aquí conozco a Daniel hace años él este traba la laboratoria cuántica donde yo hice el doctorado para generaciones abajo que yo y pues bueno ahí este estuvo trabajando estamos trabajando juntos muchos años entonces la verdad me encanta me sorprende el avance que ha tenido Daniel como ha despegado su carrera desde que se fue allá con Rodrigo en el postdo lo mismo que le pregunté a Chester Daniel lo que le pedí a Chester que nos compartiera te lo pregunto a ti no sé me gustaría que le platicaras a los chicos aquí te están escuchando un montón de estudiantes de posgrado del SIO que les comentes cómo fue tu experiencia cómo fue el resolver te acuerdas todas estas inquietudes y nervios de irse al postdoc bueno ya que ya de alguna forma un poco menos complicado porque es bueno a Rodrigo que es mexicano y así no pero de todas formas ir a competir a Creol que es un centro como el SIO pero digamos muy muy de muy alto nivel entonces este cómo fue tu experiencia de ubicarte cómo te sentiste digamos técnicamente llegaste allá y competir con estudiantes de todos lados no solo este hay muchos mexicanos pero también extranjeros y sobre todo no sé ubicarte en un entorno en donde donde eres capaz de desarrollar trabajos como este que es un trabajo soñado para cualquier persona que está en México Nature Photonics es algo digamos es un sueño en realidad este y la verdad me encanta bueno también comentarles la mayoría de los autores del trabajo son mexicanos Miguel Andrés que es el padre de los haces estructurados esencialmente que resolvió la ecuación de este de Hemholtz en todas las posibles coordenadas que se le pudieron ocurrir este y pues Rodrigo que también entonces platícanos un poco de eso que le recomiendas a los chicos este para que tengan digamos oportunidades como la que tienes tú que ya definitivamente te ha cambiado tu vida y tu carrera y te vendrán cosas mucho mejores ¿no? Ándale claro bueno pues antes que nada yo creo que la formación que podemos tener en las universidades en México es de muy alto nivel porque yo nunca sentí que en términos cuando lo comparabas con algunos otros estudiantes hubiera cosas que no supiera lo que es diferente tal vez solamente es encontrar con que estás en un ámbito que es diferente a final de cuentas cualquiera que está haciendo un doctorado se tiene que esforzar mucho es es mucho tiempo de dedicación tal vez de repente es como no hacer cosas que te gustan pero en términos generales si es algo que que disfrutas que que sientes que 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 llena un poco de de tu vida creo que lo puedes encontrar en cualquier lugar de cierta forma si es un reto diferente pero al mismo tiempo bueno es es algo que a final de cuentas lo que querías hacer entonces pues por ejemplo a todos los estudiantes yo los invito a que de repente revisen cuáles son las convocatorias para tener intercambios que manden correos si es que están interesados en trabajar con alguien que no necesariamente está en México y y es lo único o sea les va a costar tal vez un poco de trabajo pero si es lo que quieren hacer creo que lo pueden lograr cualquiera lo puede lograr bueno aquí una cosa Daniel igual también este comentar ya ya lo dijiste muy bien la capacidad técnica que tenemos es es este eh digamos bastante competitiva hay una cosa importante que hay que resaltar chicos es así que así como las capacidades técnicas son son este digamos muy competitivas lo que nos falta yo creo y y a lo mejor es lo que tenemos que concentrarnos es generar ideas que sean de esta calidad ¿no? todo en el CEO tenemos o sea capacidades tanto técnicas como como en estructura para hacer un trabajo de este nivel sin embargo pues por alguna razón son no nadie se la había ocurrido en sí pero si Daniel tiene tiene mucha razón anímense que seguros de los los hacemos altamente competitivos es que se la crean y se vayan a competir para agradecerte de verdad espero que ahora que regreses a México en vacaciones o lo que sea nos echemos por ahí una chela si estaría bastante bien y bueno si como dices tal vez en términos de material faltan algunas cosas se los dejo por si quiere hacer más preguntas hola si si te oímos es que creo que tuvo problemas de red pero además ya se estaba despidiendo de que muchas gracias gracias Roberto saludos ok bueno pues si o sea solo si están muy interesados pues los exhorto a que a que se animen a intentar pues no sé estar un rato en algún otro lado siempre ayuda muchísimo notar que que las capacidades de uno no son diferentes solo por irse a algún otro lado y bueno si tienen algún otro tipo de dudas también este las podemos resolver aquí no creo que alguien puso algo en el chat sí sí pero Gabriel querías hacer una pregunta antes de que pasen voy a pasar primero a la del chat y luego paso sí pasa la del chat sí muy bien tenemos una pregunta buenos días gracias por la plática la estructura espacial de las se la otorga el SLM cómo logran modular distintos modos espaciales tan rápido si el SLM no tiene la capacidad de cambiar tan rápido los hologramas ok básicamente el sistema de SLM y espejo que está enfrente se puede pensar como un sistema pasivo es un sistema que va a aplicar una matriz de transferencia donde dependiendo de cuál es la entrada en altura que son los diferentes haces verticales de los cuales les traté de explicar un poco al principio va a ser mapeado a un diferente modo de orden superior entonces este sistema no necesita ser dinámico puesto que una vez que tú escoges las diferentes máscaras que van a ser impresas en el modulador es totalmente pasivo en ese sentido entonces lo único que va a cambiar es con tu la parte del modulador que está en el pull shaper es básicamente la que está haciendo la parte de la modulación en tiempo pero lo está haciendo en el dominio espectral entonces el la conversión de multiplano no necesita ser activa es pasiva totalmente espero que eso resuelva la pregunta si si ahorita nos responde si si le resolvió la pregunta ahora si Gabriel te damos la palabra si Eva también un poquito relacionado con eso con la con la velocidad para generar este los procesos bueno creo que ya más o menos se contestó la otra la otra pregunta que tenía Daniel es este si conoces a alguien en México que esté haciendo algo parecido porque ahorita este Roberto hablaba de eso no de que tenemos muchas capacidades instaladas pero a veces las ideas son las que este pues históricas te diferencian perdón Gabriel yo hago algo muy similar pero con fotones igual este algo muy 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 similar de hecho este hay dos trabajos uno de Andy Chong que lo mencionó Daniel y este que queremos trasladar a la parte de fotones hacer este photon shaping pero si ese tipo de cosas lo hacemos nosotros pero con fotones en el laboratorio si si como como dice Roberto alguien que tenga integrado la parte temporal y espacial creo que en términos generales es un campo bastante nuevo y creo que apenas hay iniciativas para tratar de llevarlo a por ejemplo a a single photon y en México o sea hay varios grupos que hacen la parte de beam shaping pero no que esté combinada no con el con la parte temporal ajá tuve poquitos problemas para para conectarme bien de que duración son los los eventos los pulsos es un pulso de 6.4 nanómetros aproximadamente como 180 femtosegundos ah ok ok si pero la parte temporal bueno obviamente siempre la haces también con elementos relativamente pasivos no las gratings tu tu máscara de fase que podría ser activa o dinámica puede ser un modulador o también puede ser un plato de fase pero en términos generales este pues lo haces en el dominio espectral más que en el temporal ok y usan fuentes este típicas de titanio zafiro es a 800 nanómetros o que longitud es no este es es una micra ah una micra ok si ok bueno pues gracias gracias por tu plática gracias gracias ok creo que yo te pregunto mucho Laura si estas hablando creo que no se te escucha si ya ya este perdón si nos indican en el chat que si respondiste la pregunta pasada y tienen otra pregunta hablando un poco de cross talk de los modos en longitud de onda que tan separados en longitud de onda se encuentran distintos modos espaciales toda bueno la fuente está operando a una micra con 6.4 perdón nanómetros y todos los modos están este cuando se generan las máscaras de fase por ejemplo para imprimir en el modulador espacial y hacer la transformación espacial todos ellos consideran que la longitud de onda central está en una micra no entonces no entiendo muy bien esta pregunta acerca del cross talk ¿podrías aclararnos un poco Edgar? si buenos días hola por aquí claro en las gráficas se mostraba por ahí en en el eje vertical diferentes modos para distintas longitudes de onda que tamaño que tamaño o que tan separados digamos si que tamaño más bien tiene que ancho espectral más bien tiene cada modo había unas figuras donde había varios modos a lo largo del eje vertical mmm es como esto tal vez tal vez alguna como esta si es como esta ¿no? bueno o sea básicamente cuando tu trabajas con tu pull shaper la resolución espectral está relacionada con el tipo de dispersor que tienes tu lente cilíndrica y la resolución espacial que tienes en tu elemento de fase entonces por esto en este caso particular más o menos tenemos del orden de de unos 100 o tal vez un poco más canales espectrales entonces idealmente a cada uno de esos canales espectrales tú le podrías asignar un modo diferente ¿no? ok si es eso tal vez lo que estabas preguntando si como pensando en codificar alguna bueno una señal diferente en cada en cada modo y en cada rango de longitudes de onda si idealmente una vez que tú montas tu pull shaper dependiendo de las características particulares de este vas a tener cierto número de canales espectrales digamos cientos y a cada uno de esos idealmente tú le puedes asignar por ejemplo lo puedes desviar a una altura diferente en el caso de este pull shaper que es 2D y si está a una altura diferente entonces cada uno de ellos puede en teoría ser un modo diferente ¿no? entonces pues si tienes 180 y también tu base del de la transformación espacial es como de 180 digamos pues sería como el máximo número de elementos que puedes generar en complejidad ¿no? ajá ok si o sea es la combinación un poco de ambos o sea tienes cuantos canales espectrales pero también cuantos canales espaciales tienes para generar tus estructuras de modos sí muchas gracias sí muchas gracias por las preguntas tenemos tiempo para una o dos preguntas más si hay alguien que quiera hacerla directamente me indica bueno si no yo tengo una duda pues también este muchísimas gracias la práctica pues estuvo súper interesante y entonces aquí pues básicamente nos estás mostrando cómo se puede tener un control simultáneo de las estructuras espaciales espectrales y temporales de diferentes tipos de haces y nos mostraste los resultados con haces laguer y hermit y esto lo puedes utilizar en otro tipo de haces bueno nos indicabas que primero utilizaron solo una polarización y están pensando en hacer los vectoriales qué tan difícil o qué modificaciones se tendrían que hacer por ejemplo si tú consideradas la estructura vectorial bueno si quisieras considerar la estructura vectorial desde el pool shaper tendrías que tener acceso a dos canales uno para que fuera el vertical y uno el horizontal y la parte espacial del mapeo espacial esa sería idéntica o sea si tú metes solamente o sea si tú metes solamente lambda medios o lambda cuartos tu manipulación no acaba siendo vectorial entonces lo que necesitas es crear un segundo canal en la parte de tiempo para poder recombinarlo todo y que así tengas este la parte vectorial que es pues ya acceder a todavía a otro grado de libertad más no y muchas gracias pues ya no tenemos más preguntas y ya nadie quiere hacer una otra pregunta verdad que quieren la quiere hacer directamente no porque no tenemos en el chat y ya tampoco nadie se anima entonces te agradecemos a nombre del grupo técnico del seminario pues por la plática tan interesante este el trabajo pues es como lo dijo roberto pues súper este interesante y de punta entonces nosotros queremos llegar yo te haré llegar tu constancia de participación y te y pues te agradecemos la participación muchas gracias muchas gracias no muchas gracias por invitarme espero que a todo el mundo le haya le haya servido un poco claro que sí muchísimas gracias daniel felicidades de verdad que gusto ver que estás haciendo estas cosas y gracias gracias sí y gracias al doctor roberto ramírez quien fue quien nos comunicó con el doctor daniel dale nos vemos daniel gracias roberto se los vemos gracias cuídate bye buen día adiós buen día a todos